Hello, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video. Hoy se va a tratar pues igual que siempre, de lo que haga en el día. Ya nos bañamos, desayunamos y vamos a comer. Vamos a comer a la casa de mis suegros. Y pues hoy tenemos varias vueltas. Pero igual pues nos van a acompañar, vamos a venir así. Ahí está Lenis. Yo creo que anda enojadilla porque tiene sueño o hambre. Y está Allen, salvo. También está enojado o amargado porque tiene hambre y sueño. Igual que la Lenis, si se parecen igual de amargadillos. Y yo, ay, a mí qué me importa. Nomás cuando sí tengo hambre sí no me hablen. Todos háganse, está como el meme, sálganse del face, estoy enojado. Oigan, otra cosa, vean. Mi camioneta se quedó trabada. Ignoren que está todo lleno de polvo y así. Se quedó trabada. Yo creo que es pirata, no sé. Pero bueno, no es el caso. A ver qué comemos. Ya salimos de comer y no van el cochinero de atrás. Todas son cosas de Lenis. Y vamos a ir a Walmart. Tengo que comprar unas cosas que me faltan del departamento porque hoy lo voy a entregar. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó. Quedó casi igual, pero bueno, un poco diferente. Vine a comprar unas cosas que faltaban para el departamento. Y aproveché y compré unas flores. O sea, voy a poner un jarrón bien bonita. Es un matrimonio que me rentó y se me hace un detalle bonito para que se sientan como en casa. Igual compré estas escuelas para la chili. Y no sé si llevarme este. Creo que es un zorrito. O este. Que no sé si es un oso, un perro o qué. A esta ni idea. Pero llevo aquí un rato y nomás no me atienden. Ayer fuimos a Costco y según yo, alguien había bajado todo. Pues no me hiciera a ver dónde metemos lo demás. Pero bueno, ya. Pues aquí vengo camino al malecón con todo mi tilichero de atrás. Y vengo sola. No traigo acompañante. A Lenis tenía sueño, estaba llorando. Entonces se quedó en casa. Y vengo sola con mi soledad. Yo voy a acomodar todo. A ver cómo me va. Ay no. Pero bueno. Pensaré positivamente en que no son tantas cosas. Y pues veámoslo por el lado amable. Me va a servir como ejercicio. Si vengo un poco rápido van a decir si es la patita aceleradita. Pero en realidad es que traigo prisa porque a las 7. O sea, ya casi son las 6.20. Tengo junta de chilipapas. Bueno, tenemos. No nada más yo. Somos varios. Vean, aquí está el departamento. Ya me pusieron las persianas. Es lo que faltaban. También me pusieron ya el comedor. Tengo que quitarle los plásticos. La sala pues ya está. También me pusieron esa persiana. Ya está la tele. Ya están los aires. Los banquitos de la barra. Esa pared la pintamos gris. Siento que se ve mucho mejor porque se mira como que todo muy blanco. Aquí faltan el repositas. Poner unas cositas que compré ahorita. Y la recámara. No sé si ya les enseñé. No recuerdo la verdad. Pero vean, aquí también ya pusieron la otra persiana. O cortina, como sea que se llame. Tele. La cama, los burós, los espejitos que ya habían visto. El vestidor es lo que falta. Pero yo ya le dije a mis inquilinos. Y se los van a venir a poner la otra semana si no me equivoco. Y pues ya. Eso es todo. El otro baño. Aquí también ya pusieron espejo, cancel. La otra recámara. Igual les voy a enseñar ahorita ya que pongan repositas. Y un detallito que les traje. ¿Vale? Igual que me pones la caña, voy a aportar este chintel. Y un detallito que le espacio por laritos. Gracias. 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 A ver, esta mi mamá se pasa de buena. Siempre me salva de todo. Gracias. Oigan, tengo que ir por Allen y Alenis, pero también tengo que recoger una casa, una casa, bueno fuera, una caja en las chilipapas de algo que mandé a hacer para, bueno mandamos a hacer como empresa de chilipapas, no nada más yo, mandamos a hacer una caja de bienvenida a quienes compraron las franquicias. Está bien bonita, al ratito se las voy a enseñar porque se las vamos a entregar a una prima y una tía que la compraron a la franquicia de Guadalajara. Las vamos a ver ahorita con ellas, es la junta y vengo aquí a recogerla rapidísimo. Ya viene el scrappy, la scrappicita allá atrás y ahora sí llevamos al restaurante. Ya recogí la caja y ahorita se las voy a enseñar, que no es mía, pero igual, les voy a decir, ay lo puedo grabar y ya se las he enseñado. Ya comimos, ya se acabó todo el show. Y no les enseñé a la caja, a ver, déjense la que se les enseño, vean. Voy a voltear la cámara para que la vean. Vean, dice, bienvenidas a la familia chilipapas, su costa de Guadalajara. Es para quienes nos compraron la franquicia. Aquí dice el nombre, gracias por ser parte de este gran proyecto, con cariño les deseamos mucho éxito. Aquí viene nuestro chamoy y acá nuestra salsa y dos copas para brindar con un vino. Y noven el ruidajo, no sé si se escuché bien, pero bueno, este fue el detalle y esta fue mi junta. Y ya nos vamos para la casa. Vean, pues ya no les he grabado nada. Sinceramente estoy súper cansada, estoy muerta. ¿Qué hora es? Son las doce y media y vamos llegando a la casa. Ya se imaginarán. Estoy derrotada, pero estoy muy feliz porque ya saqué pendientes que tenía, ya fui libre. Ya se acabaron las vueltas del departamento. Se acabaron las vueltas de la primera sucursal de chilipapas, la que se vendió a Guadalajara. Y pues ya, es todo. Me siento muy feliz, me siento muy en paz. A ver, ¿qué hacemos mañana? Yo creo que vamos a ir al Tata. Igual, está bien como este cojín. Igual, pues yo creo que voy a editar el video ahorita en la noche y lo voy a subir mañana. Y no sé si voy a grabar en el Tata. No les quiero grabar tan seguido porque no quiero saturarles aquí de tanto video sin hacer como quien dice algo interesante, entre comillas, no sé. Pero pues en realidad yo les dije que mi canal... Bueno, no sé si les dije, pero yo lo tenía en mente. Que mi canal iba a ser más que nada lo que hacía día a día, fuera interesante o no. Ya dependiendo de ustedes si lo quieren ver o no, si se les hace interesante o no. Igual, me han mandado uno que otro mensaje por Instagram. Me ponen de que, hey, no vas a subir video hoy o así. Pero como les dije, no les quiero saturar. Aparte de que siento que mis videos están siendo muy X, pero no en el aspecto del contenido. En el aspecto de que, pues no lo edito, no tiene intro, no tiene efecto, no tiene esto, no tiene lo otro, no tiene texto. Pero pues es lo que se me acomoda como que a mi ritmo, a mi tiempo, es lo que yo les puedo ofrecer allí, sí, como quien dice. Pero igual, pues vamos viendo que tal vez pronto pueda mejorar en algo, no sé. Es cuestión de tiempo, actitud, esfuerzo y así. Y pues nada, es todo. Gracias a quienes me ven, a quienes me comentan, siempre ponen cosas bien bonitas. Muchas gracias de todo corazón. Gracias a quienes me comparten, quienes le dan like, quienes no les gusta igual, no hay problema, se vale. Para eso existe el me gusta y no me gusta, para que opinen, no pasa nada. Yo no me aguito, no me rajo, aquí ando y pues es todo. Buenas noches, muchísimas gracias y sorry por el verbo. Bye.